Bueno, empezamos, tenemos muchas entrevistas políticas, todas ellas, el día de hoy, así empezamos la semana de muertos. Miguel Salim, ¿cómo estás? Hola, Arnoldo, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por estar acá. Hace rato que no nos veíamos. Sí, ya tenemos rato. ¿Y qué ha pasado en todo este lapso en el Congreso de la Unión y en la Cámara de Diputados antes de entrar al paquete fiscal? Bueno, primero, efectivamente, este pasado 20 de octubre, ya por ley, ese día, las dos de la mañana, pero así fue el tema, salió la ley de ingresos, que fue turnada al Senado y del Senado también ya, tengo entendido, ya fue aprobada. Este fue el primer, la primera parte, así le decimos, del paquete económico. A partir de esta semana ya empezamos a trabajar con el tema de la ley de ingresos, del presupuesto, y es el primer tema que siempre iniciamos en la legislatura en este mes de septiembre. ¿Cómo ves el tema de los ingresos, Miguel? Se habla de que va a haber menos dinero el año que entre. Bueno, lo que pasa es que, de hecho, el secretario de Hacienda, Pepe, mismo, ha solicitado, ha pedido, pues, que no se le moviera mucho al paquete económico, a la ley de ingresos, que la cobija no alcanza para todo, que efectivamente está restringido el recurso. Pero también hay que reconocer que esto es, toda esta limitación, todo este problema que tenemos hoy económico, pues, es el resultado, desde nuestro punto de vista, de las malas finanzas y de la economía que ha estado llevando el rumbo el país, ¿no? Pero hay dos temas delicados, el endeudamiento, que ya está preocupante. Es correcto. Y que se incrementa, ¿no? Y el precio del petróleo, que creo que también Pemex sigue siendo muy optimista con respecto a lo que va a valer, ¿no? ¿Y a la cantidad de crudo que vamos a exportar? Sí, bueno, el precio del petróleo está en 42 dólares en el paquete económico, en la ley de ingresos. Hoy todavía no cubre esa expectativa. ¿Y nos siguen vendiendo seguros? Bueno, y siguen comprando la cobertura. Entonces, entre la cobertura, que es muy cara, y entre lo que no va a ingresar, que dicen que puede ingresar, estamos viendo exactamente la misma radiografía del año pasado. No hubo el ingreso, le pusieron a 50 dólares el barril, evidentemente nunca llegó ni a 45 dólares. ¿Qué es lo que pasa cuando el ingreso dicen, yo voy a ingresar 4 billones de pesos, ingresan 3.800 o 3.500? Se cubre con deuda. Deuda. Hoy pensamos que está pasando exactamente lo mismo, pero ¿por qué no votar en contra entonces la ley de ingresos? Porque no queremos ser corresponsables ante el país al decir, oigan, los diputados no aprobaron la ley de ingresos, entonces no vamos a tener ingresos y entonces el país se va a paralizar. Y quieren entonces, con ese tema, cargarnos a nosotros parte de la responsabilidad. Y obviamente no vamos a acceder a esa parte. La mayoría de PRI verde logra aprobar el paquete. Bueno, ellos sacan la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se hacen ustedes un poco participes cuando lo votan a favor? Lo que pasa es que lo votamos a favor en lo general y en lo particular hacemos todas estas reservas de las que estamos hablando. Por ejemplo, Acción Nacional volvió a insistir con el IVA en la frontera, volvimos a insistir sobre la deducibilidad de automóviles. Hoy nada más están 175 mil pesos, pedíamos hasta 300 mil pesos, no lo aprobaron, no pasó. Hicimos esta, nos reservamos todos estos artículos. La deducibilidad fueron los del Banco de Alimentos para pedirnos mayor deducibilidad. No, a todos estos detalles que no accedió el gobierno federal, los señalamos. En lo general sí aprobamos, porque volvemos a lo mismo, no queremos ser coparticipantes en que nos digan Acción Nacional no quiso los ingresos y entonces ahora ¿cómo peleamos los egresos? ¿Cómo peleamos presupuesto para nuestro gobierno? A ver, y otra vez va a haber fondo para los diputados, el famoso fondo de los moches, como se le conoce ya popularmente. ¿10 millones de pesos para cada diputado? ¿Es aproximadamente? No, el año pasado fueron 20 para cada diputado. Hoy se están peleando los otros 20. Si me preguntaras a mí si estoy a favor o en contra, ante la situación de la cobija que no alcanza, pues hoy estaré más a favor que nunca, porque si finalmente podemos jalar esos 20 millones de pesos que finalmente son para el municipio de León o para los recursos de infraestructura de todos los municipios, pues yo creo que en esta ocasión más que nunca los estamos peleando los diputados federales. Pero es un poco desordenado, ¿no? Que cada diputado de los 500 ande jalando de dinero. Digo, hay un proyecto de crecimiento del país. Imagino que votas por eso, que va a invertir SCT, que va a invertir Desarrollo Social, etc. Y esto de que darle dinero a cada diputado sí suena como a comprar votos y conciencias, ¿no, Miguel? Yo creo que conscientemente sí es así, Arno. O sea, yo lo veo como es un tema del paquete económico, no es una preventa, pero finalmente son recursos que si no se manejaran por ese lado no existirían. Bueno, son... ¿Existirían en un presupuesto general? Existirían en un presupuesto general que ese presupuesto general, que dicho de paso ya existe, la distribución no es tan equitativa. Por ejemplo, nosotros en Guanajuato, que somos 19 diputados en todas las fracciones políticas, bueno, pues es bastante interesante ese fondo. Para León, pues somos siete diputados, es bastante interesante ese fondo, o por lo menos para todo el gobierno, para todo el estado de Guanajuato, ¿no? Muchas cosas que ver con ese fondo, pero ya luego lo platicaremos. Es más, les vamos a estar preguntando a cada diputado en qué lo van a aplicar y luego darle seguimiento. Sí, sí, por cierto, ya salió la licitación y me comentó el de obra pública que esta semana se asigna la obra y son los 20 millones que asignamos en coordinación con el presidente municipal para el Parque Hidalgo. Iluminación y regeneración. Es regeneración de todo el parque, hay una remodelación de la parte de juegos infantiles, es el alumbrado de todo el parque, las banquetas, todo lo que es tubería. O sea, pues el Parque Hidalgo realmente tú vas a las 10, 11 de la noche y no se te antoja ni siquiera estar en el parque. O sea, creo que es un lugar de esparcimiento que debe de cuidar más la ciudadanía y que debe de invertir más el gobierno. Esperemos que ahora sí tenga ya esa fortaleza para que los visiten más los ciudadanos. Antes de que salga un particular que dije que es dueño de la mitad del Parque Hidalgo. Bueno, Miguel, otros temas. Hay iniciativas en las que has participado. Sí, bueno, hoy te comento, participamos y elaboramos un tema de los juicios orales mercantiles. Esta es una iniciativa también del Ejecutivo Federal. Juicios orales mercantiles. Juicios orales mercantiles. Son bien interesantes. Bueno, esto viene del paquete de justicia cotidiana que sacó el Ejecutivo Federal. Los juicios orales mercantiles vienen a través de la Comisión de Economía, que es tu servidor de secretario. Bueno, ¿qué es los juicios orales mercantiles? Hoy los juicios orales, normalmente, toda la ciudadanía conoce el tema en el juicio oral penal. Es lo que más ha avanzado, es lo que está más de iniciativa, lo que está más de moda, por decir algo. Pero los juicios orales mercantiles estaban descuidados. Ya existían, pero estaban topados a 500 mil pesos. Entonces, hoy los estamos liberando. Y esto es bien interesante porque todos los que tienen créditos hipotecarios, que estaban entrampados en los bancos, a los dos o tres o cuatro años que no salían estos juicios, pues realmente ya perdían su casa, perdían su inmueble, únicamente por los intereses que le debían al banco, o le debían al Infonavit, o en este caso de juicios mercantiles. ¿Y el carácter oral qué cosas hace diferentes o qué ventajas le da? En el caso ahora del juicio oral mercantil es que se libera paulatinamente la cantidad. El primer año ya se van a poder hacer juicios orales mercantiles hasta un millón de pesos. El segundo año a un millón y medio de pesos. Y el tercer año el juicio oral mercantil va a ser libre. O sea, hoy una deuda de un juicio oral, un juicio mercantil entre un banco, una institución, un desarrollo comercial de unos adeudos de 50 millones, de 100 millones, de 200 millones, se podrán hacer estos juicios orales mercantiles. ¿Esto qué va a decir? ¿Qué va a permitir? Pues que sea más rápido, más expedito, más controlable, que no se vayan los intereses. ¿Pero beneficia más a los bancos que a los usuarios de los bancos? No, beneficia más bien al usuario porque agilizan los juicios. Por ejemplo, hay trámites hoy en día que duran hasta un año, los estamos reduciendo a 60 días. Hay en la ley algunos trámites que hay lagunas que no dicen que cuándo tendrá que dar un juez una determinación de un juicio mercantil. Está libre. Hoy le estamos diciendo que tiene que ser tres días hábiles. ¿Hay quien le puede apostar a que un juicio se alargue para ir por los intereses? Bueno, hoy en día hay argucias dentro tanto de la parte demandada como de la parte defendida, donde a lo mejor a alguno de los dos les conviene alargar el juicio. Y hoy en día los juicios son hasta de cinco o seis años en el tema mercantil. No se había metido la mano en el tema mercantil, únicamente en el tema penal. Y creo que con estos juicios mercantiles, pues los tiempos se van a cortar en beneficio o en contra del que gane el juicio. Bueno, ¿entramos en la política? No, pues, como guste. No, no venían las cosas. Digo, ya está en todos los corrillos políticos el tema de que hay básicamente dos precandidatos a la gobernatura corriendo, Fernando Torres Graciano, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Está el tema de que el gobernador apoya a uno, que el otro hay una especie de disidencia. El viejo pleito entre la loma y los institucionales oficialistas hoy se traduce en una especie de guerra civil. Y se dice que la primera gran batalla son los comités municipales. Miguel, ¿cómo estás viendo esto? Mira, a mí, yo la verdad creo que se están, o los panistas, yo me incluyo en ellos, no es mi caso, pero en algunos casos, yo creo que se están acelerando los tiempos. No creo que... No se aceleran solitos, ¿eh? Así como que los tiempos no se aceleran. No creo que se aceleran los panistas, ¿no? A lo mejor los actores, algunos. Habrían salieron encuestas, ¿no? Por eso, a eso me refiero. Y el gobernador hizo llamados a que todo el mundo se respete. Por cierto, el presidente del partido no aparece mucho. Digo, está muy caliente la cosa y es muy temprano. Exacto, a eso me refiero. Yo creo que hoy en día el partido, el jefe estatal y el jefe municipal, tienen un papel importantísimo. Yo creo que sí hay que llamar a cuentas. Yo estoy totalmente en contra de esas filtraciones de encuestas. Digo, yo mañana puedo mandar a hacer una encuesta. Yo, Miguel Salín, donde me candidateo a X. Y mañana digo que ahí está la encuesta, ¿no? No creo que sea correcto. Yo creo que hay temas que hay que tener cuidado. En este caso, el jefe estatal debe de llamar a cuentas. Yo me preguntaría quién pagó la encuesta, por qué están algunos y otros personajes no están. Yo creo que el tema del 18 todavía hay más propuestas, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, no está cerrado. Yo creo que sí se están acelerando los tiempos en cuanto al partido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo he estado sentado en mesas políticas en años anteriores. Yo estuve sentado en una mesa política cuando se dio el tema de la gubernatura actual, y lo digo abiertamente, de Miguel Márquez. Y yo creo que eso dieron buenos resultados. Cuando se sientan únicamente tres o cuatro líderes, pero no toman en cuenta la militancia, eso es muy riesgoso. Yo creo que eso es lo que está pasando ahorita, que no se están tomando en cuenta también algunos liderazgos de la militancia. Si no se abre ese espacio, si no se abre una mesa de diálogo un poco más abierta, un poco con más opiniones, va a haber enfrentamientos. Y esos enfrentamientos se dan en la cúpula, porque casualmente yo platico con mis compañeros panistas, con la militancia, y ellos están totalmente fuera de este juego político. Ellos ni siquiera han definido todavía, ni están preocupados por el 18, ni están preocupados por los consejos. Lo que están preocupados, y sí muy preocupados, los panistas, es porque esta administración dé resultados, porque el gobierno del Estado dé resultados. Por eso sí están preocupados los panistas, y ahí me incluyo yo también. Y el tema estatal se contamina con el tema nacional. Hoy el INE le pidió a Moreno Valle que baje todos sus espectaculares. En León hay varios, por cierto, donde una revista dice que es el político del año, alguna cosa por el estilo. No corren riesgos también si aquí en lo local surgen estas fricciones, y en lo nacional ya se ve que se viene una batalla de pronóstico reservado, de que el pan llegue muy debilitado a 2018, y que lo que se veía con gran optimismo hace unos meses, en las elecciones de junio, se diluya. Sí, yo creo que lo peor que le puede pasar al Partido de Acción Nacional es salir dividido. Eso lo he escuchado con muchos compañeros. Todo el mundo le abonamos a la unidad, pero mi pregunta es qué estamos haciendo por esa. Entonces yo lo he señalado, yo lo señalé abiertamente en la plenaria cuando hablábamos de unidad, fue un nota nacional, y lo digo porque fue nota, cuando ahí se hablaba de unidad, estuvo un día antes el presidente nacional, la Naya con nosotros, y al siguiente día hubo una decisión que no tomaron en cuenta a los diputados federales de la mesa directiva. Entonces yo decido, bueno, ¿es unidad o es únicamente liderazgos de algunas personas que están buscando un bien para ellos mismos? Yo creo que el Partido de Acción Nacional está en muy buenas opciones para el 18. Yo creo que el 18, Acción Nacional, va a ser otra vez gobierno federal, pero la unidad tiene que marcarnos. ¿Y cómo los tiene que marcar la unidad? Haciendo las mesas de diálogo, no hay otras. Y los diálogos, si algunos creen que el diálogo son cinco personas, están totalmente equivocados. Entonces no los están juntando, ese es el mensaje. No es que nos tengan que juntar, yo creo que tienen que abrir los espacios con la militancia. Eso es bien importante. Mira, para cerrar este tema, hoy en día estamos en la reafiliación del partido, de los militantes. Hoy en día los militantes están refrendando su compromiso. ¿Y un compromiso para qué? ¿Para que no los tomen en cuenta? ¿Para que al final digan, bueno, la militancia dice una cosa y la dirigencia dice otra? Yo creo que no es el camino correcto. Yo creo que hay que tomar en cuenta la militancia y hay que convocar a la militancia a esos diálogos que se hacen a veces en la cúpula y no bajan a la militancia. Esa es mi opinión. Digo yo en mi columna, hoy que el PAN es un aventajadísimo discípulo del peor PRI. No tanto. Muchísimas gracias. Al contrario, Arnoldo, muchas gracias. Nos vemos pronto para platicar ya de cómo quedan esos fondos para cada diputado. ¿Te parece? Claro que sí, Arnoldo. Mucho gusto. Miguel Salim, diputado federal y secretario de la Comisión de Economía en San Lázaro.